No, que vamos a ponernos rarito a Elena, nada más, para que las cosas mejoren. Está implícito en esta consolidación de derechos sociales, económicos y culturales, el famoso derecho a la consulta, que explícitamente se estableció, y que yo ya decía que para que esto sea efectivo, si no tenemos bien explícitos e identificados al sujeto individual indígena como sujeto de derechos y al sujeto colectivo indígena como sujeto de derechos, el derecho a la consulta va a seguir dando y va a seguir corriendo tinta y salida sin consolidarse. Entonces, por lo tanto, los demás derechos, es decir, estos de salud, qué escuela, cuál escuela, con qué programas, qué profesores, bueno, eso se tiene que consultar. ¿A quién? Aquellas personas en comunidades indígenas hablando, que sean indígenas, o sea, individual y colectivamente hablando. Yo destacaría nada más en relación con las características del derecho a la consulta, porque no se ha explicitado, al menos en los textos en donde yo he revisado que se habla de ello. Es algo que también está en debate, o estuvo en debate, bueno, ya se ha caído un poco el tema, pero en que si la Constitución reconocía que si eran o no entidades de derecho público, o si eran o no entidades de interés público. Bueno, el debate se hizo porque en la iniciativa se decía explícitamente que sí, que eran entidades de derecho público, y ya no se dijo explícitamente en la iniciativa que se aprobó. Pero, ¿qué es una entidad de derecho público? Una entidad de derecho público es un órgano del pueblo público, es decir, es reconocer que los pueblos indígenas tienen autoridades, tienen poder ejecutivo, tienen facultades para crear sus propias normas, tienen poder ejecutivo, y tienen facultades para mercáiles, tienen poder ejecutivo, en judicial. Eso sí se dice. Entonces, son entidades de derecho público, aunque no se diga explícitamente que lo son. Por esas características que yo ya mencioné, y que sí se dicen. Entonces, por ese lado, repito, para mí eso es un falso debate. Lo que sí se dice explícitamente es que son entidades de interés público. ¿Y qué es una entidad de interés público? La Constitución establece que hay solo dos, explícitamente reconocidos por el Estado, dos entidades que son de interés público. los partidos políticos y los pueblos indígenas. Buena parte de las críticas fue esa, decir, hoy es que los pueblos indígenas no somos partidos políticos, ¿qué se creen? No, o sea, este, no, el reconocimiento como entidades de interés público significa que lo que hagan esas entidades, nos interesa a todos, que lo hagan porque nos beneficia a todos. Contra los efectos que puedan tener los partidos, nos interesa a todos que existan, porque la democracia nos importa, a todos. y el reconocimiento por los indígenas como entidades de interés público, nos interesa a todos que existan, por el desarrollo cultural que implica, es decir, que practiquen sus propias normas, que practiquen sus propios idiomas, que desarrollen todo lo que culturalmente, y que supongo aquí se discutido, implica una cultura, ¿no? Todo lo que hacen, en positivo me refiero, idiomas, organización política, social, cultural, eso es de interés público, eso nos interesa a todos, que nuestros impuestos vayan. Entonces, no, no, Pedro, a veces, no entiendo esas críticas que decían, no, es que eso nos rebaja, porque nos ubica a la altura o al nivel de un partido político. Bueno, creo que es una interpretación, creo que no coincido, porque el poder que tiene ese reconocimiento, significa simplemente eso, que como culturas, nos interesa a todos que se desarrollen. Entonces, la noción de, entonces, cuando se aplique el derecho a la consulta, como se debe aplicar, si se toma en cuenta que también son entidades de interés público, va a beneficiar a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque, a falta de esta defensa, a falta de utilizar este argumento de su defensa, el Estado, entiéndase, la autoridad federal, o a la autoridad local, cuando buscan, pues, intervenir, en genérico, sea con empresas, o sea, con programas, también, de salud, o de educación, este, es que es por su interés, pero el argumento es ese, es que es por su interés propio, dicho desde acá, pero dicho desde allá, hay que preguntarles, y desde su interés, ¿es necesario esto? ¿Esta escuela? ¿Esta presa? Ese es el fondo, esa es la importancia que tiene el reconocimiento de ser entidad de interés público, que también es beneficio, y que ahí está en la Constitución, en la Constitución, y que hay que hacer valerlo. Por último, el reto 5, sería consolidar los derechos de participación política, de las mujeres al interior de sus territorios y al exterior, los de todos, en lo individual y colectivo, en los congresos legislativos, federal y locales, como aplicando los derechos de las mujeres indígenas, las acciones procesales afirmativas o de compensación, y los principios por persona, de discriminación positiva, y de suplencia de la queja, en favor de los indígenas. El reconocimiento de esos derechos, acciones y principios, no constituyen privilegios propios a los indígenas. Se han reconocido, porque históricamente, las mujeres indígenas en particular, y los pueblos indígenas en general, han tenido una situación de desventaja social y política, y que en este sentido, no constituyen derechos especiales, sino derechos especializados, como los hay, por ejemplo, para niños, jóvenes o adultos mayores. Podrían considerar que estos derechos, en particular que destaco, por ejemplo, cuando me refiero a los de la mujer indígena, indígena, está implícito, en lo que ya mencioné, respecto a que los pueblos indígenas deben respetar derechos humanos. Se hizo explícito en la Constitución, por obvias razones, es decir, creo yo que no era necesario, pero el hecho que se haya hecho, fue, recuerden, incluso, que en las leyes zapatistas, hay una ley de mujeres indígenas, en el sentido de que, también al interior de las comunidades, en particular las mujeres, pues sufren, la falta de respeto a sus derechos. Entonces, que sea explícito, no es gratuito. Y yo también lo quiero destacar, porque si es un proceso, repito, no solo allá, sino aquí, en cualquier espacio público, es de respetar derechos de las mujeres. No se diga, en las universidades se habla de que la mayor parte de los investigadores son hombres, y hay un menor porcentaje de mujeres. Entonces, bueno, es un reflejo, ¿no?, del sistema patriarcal machista en que todavía vivimos, y que obviamente en las comunidades indígenas también se reproducen. Por otro lado, la noción misma de participación política al interior, pero también al exterior, ¿no?, es decir, en los congresos, sea local o federales, es todavía un reto. En la iniciativa, hasta donde yo recuerdo, del 2001, en la Constitucional de 2001, se establecía que se tenían que hacer redistribuaciones electorales para permitir que hubiera entonces candidatos indígenas en los congresos, ¿no?, a nivel local y federal. La reforma que se apruebó, desafortunadamente, esto que tenía que hacerse a nivel federal y local en todo el país, se dijo, se mandó esto a un artículo transitorio para decir que eso lo tendría que decir en el entonces IFE. En el 2006, el IFE hizo una reforma para que 28 distritos electorales, mayoritariamente indígenas, pues, se nombraran, a nivel federal, pues, 28 diputados indígenas, al menos, yo en esa primera elección hice un trabajo sobre esos 28 que se habían elegido si eran indígenas o no, y solo siempre aceptaron que eran indígenas. Entonces, la pregunta era ¿hacemos una reforma para que al menos en estos 28 distritos, mayoritariamente indígenas, los partidos nombran candidatos indígenas por esa razón? ¿Para qué asegurar que 28 al menos diputados serán de origen indígena? Pues, solo 7, ¿no? Se transcribieron como indígenas. en esta elección ya obligan que al menos 7 u 8, no recuerdo bien, pero por ahí han de nubes, ya al menos el INE obligan, pero ahora sí no, que los partidos nombren a personas que se autoscriban como indígenas. Bueno, eso para hablar que el proceso en este campo no ha sido todo lo ideal que se quiera, ¿no? Los partidos ante esta, por ejemplo, imagínense, ante esta decisión del INE, algunos se conformaron que porque les estaban imponiendo no, no, los candidatos, este, bueno, yo hablé de afirmaciones positivas o de compensación, nadie en este momento, por ejemplo, reclama o polemiza con que, con la regla de que 50% de los candidatos deben ser mujeres, ciertamente, no es ideal, es decir, que sean los mejores, deben ser los mejores, algún día nos van a reclamar nuestros nietos, oye abuelito, ¿por qué en 2018 tenían que nombrarse obligatoriamente siete indígenas? ¿O por qué el 50% tenían que nombrarse obligatoriamente 50 candidatos mujeres? Siendo que tenían nombrarse los mejores, ¿no? Seas indígena o no, seas hombre o no, bueno, yo ya tengo preparada mi respuesta, digo, espero estar vivo, este, cuando me pregunten y le diré, mira, no, espérate, es que en ese momento las mujeres no tenían mucha participación porque las normas se lo impedían o a veces por otras cuestiones, a veces hasta sus mismos maridos se los impedían y cosas así, este, pues a los indígenas pues tampoco les sumaban en cuenta, entonces, ven, son cuestiones que nos ha tocado vivir y tomar postura, pueden ser polémicas en este momento y lo van a hacer, porque repito, es normal que por ejemplo ahorita los que tomaron decisiones hace 50 años, pues saquemos la espada y cortemos cabezas así, ¿no? Esos indigenistas asimilisionistas que en los siglos de su momento eran las decisiones que todo el mundo aprobaban. Y ahora, repito, ya voy, ya voy, este, ya son las 12, tienen la palabra ustedes, por favor, comentarios y preguntas. Gracias. No sé si hacemos como un primer grupo de preguntas o directamente. Ah, perdón, yo pensé que ibas a decirles eso, ¿no? De una vez. Gracias, buenas tardes ya. Gracias doctor por toda su explicación, yo he consultado algunas obras de usted, algunos videos incluso del canal judicial en el cual participa respecto de la importancia del artículo segundo y me surgen dos dudas en esto que ha comentado. En el segundo reto respecto a la autonomía municipal a la libre determinación tan importante, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso del municipio de Cherán? Me parece un gran ejemplo que ha avanzado en esta libertad municipal de libre determinación en cuanto a los servicios públicos, en cuanto al presupuesto, cómo se le asigna a este municipio en particular con su consejo de gobierno. No sé si usted tenga información específica del caso y la segunda en cuanto a la consolidación de derechos sociales, económicos y culturales desde el que son considerados como entidades de interés público haciendo esta comparación justo entre la otra figura que existe que son los partidos políticos y que reciben financiamiento, ¿qué pasa con el financiamiento a esta otra entidad de interés público que son los pueblos indígenas? Gracias. Sí. ¿Tengo lo que dijiste? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces no sé quién más tenga por acá adelante, Fili. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor, por esta gran exposición. Dos preguntas concretas. una sería ¿en dónde encontramos los principales obstáculos entonces para ir avanzando más rápidamente en estos retos que usted acertadamente nos ha planteado? ¿Quiénes, dónde son los que están obstaculizando este avance, que si bien es un proceso lento después de 500 años de conquista? Esa sería la primera pregunta. La otra en cuanto al el segundo reto donde usted ahí me queda la duda de tratar de utilizar la misma terminología de del pensamiento hegemónico del derecho que en el occidente prevalece, tratar de crear un tribunal algo similar a los que existen. Más bien no sé si a lo mejor tendría que ser otro tipo de algo nuevo dentro de ese mismo de esos nuevos sistemas dentro de los pueblos indígenas. Nada, gracias. Ahí atrás a Rosa. Doctor, buenas tardes. Yo le tengo un especial cariño porque sus libros me han ayudado bastante desde la metodología de la investigación hasta el derecho indígena. Esta posición del derecho indígena contra el derecho del Estado ha abarcado el área del derecho penal ahora con el nuevo sistema de justicia oral que se impuso ya en el territorio y en el artículo 420 mencionan que las comunidades indígenas pueden solicitarlo o la misma comunidad o algún familiar de alguna persona que esté ya vinculada a algún hecho delictivo pueden solicitar que se resuelvan los asuntos en sus mismos juzgados con su mismo derecho. Entonces hay instituciones por ejemplo en Puebla que es donde estamos estudiando nosotros donde están consolidados juzgados donde ellos resuelven de todos los asuntos y entonces la pregunta es qué tan viable es de esta aplicación del derecho porque incluso el código de procedimientos penales dice que se considerará como la extinción del delito se extingue el delito en materia en este procedimiento qué tan viable será esto en cuanto a la eficacia de las normas. ¿Alguien más? Si no, entonces vamos a dar pie a estas preguntas y de repente esto motive para otras fotos comentarios. Muy bien. Gracias por sus preguntas y comentarios. ¿Cómo está funcionando en la práctica el municipio indígena de Cherán? La verdad es que conozco este Claudio es de Michoacán debe saberlo. Mira, a ver, pero me me atrevo a decir una hipótesis. Es decir, que una vez hecho el reconocimiento constitucional y jurisprudencial como tal, yo no me imagino al Estado de Michoacán no canalizando el presupuesto correspondiente como un municipio más, ¿no? O sea, porque hasta ahorita yo no he leído alguna protesta en el sentido de que le nieguen el presupuesto, por ejemplo. Entonces, yo siento que han de tener un funcionamiento normal, en principio, como cualquier municipio en el sentido de la canalización del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Porque no he escuchado que haya protestas en ese sentido. y la segunda pregunta en relación con los derechos culturales y tomar en cuenta el interés público en cuanto a su funcionamiento. Financiamiento. Financiamiento, perdón, tiene razón. ¿Sí lo tienen los partidos y los pueblos indígenas, no sé? Eso es, a ver, sí, perdón, tienes razón, gracias. Es que mi letra es de doctor, ni yo me entiendo. Mira, en la Constitución, para mí, la verdad, no identifico bien porque no es mi área, si se dice, en la Constitución, en la fiesta, que se establecerá un finacimiento particular. En el artículo 2, sí, explícitamente, se establece que para garantizar los derechos del desarrollo, entiendas, apartado de la Constitución, se deben aprobar los presupuestos correspondientes. Wow, o sea, eso, para mí, es nuevo y por algo se dijo y qué bueno, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado, desafortunadamente, con quien está al punto, que no se ha cumplido. Hay un trabajo del profesor Jaime Bailón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ese sentido, de un seguimiento a la aplicación de este mandato constitucional y no llega ni al 1% del presupuesto federal y a nivel local también, o sea, porque acuérdense que en la misma Constitución se establece que la materia indígena es materia federal y local, o sea, estatal y municipal. Antes, los estados decían, oigan, reclamos indígenas, vayan al INI, y ahora se diría la CDI. ya son responsables ellos también, a nivel local. Entonces, sí, no se ha respetado este mandato, es decir, para garantizar estos derechos, desafortunadamente. la pregunta sobre los obstáculos para avanzar en la materia indígena y en sus derechos. A ver, pues yo como profesor llevo mi agua a mi molino, ¿en qué sentido? Fíjense que el rechazo global que el EZ hizo a la reforma del 2001, pues, evitó, desafortunadamente, en mi caso, respecto a este tema, en mi postura, visibilizar aspectos positivos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ahí se establece que se tendría, se tiene, o ahí está el mandato constitucional que establecer un sistema nacional de becas para los indígenas. Dime, ¿qué pelo le pones a eso? Que un indígena desde preescolar hasta doctorado tenga una beca. Es eso. Es eso. No lo entiendo. Pero, repito, como se metió todo en que estaba mal, pues nadie ha dicho nada. por ejemplo. Otro punto en ese sentido, establecido ahí también es que se debían actualizar o revisar, revisar y actualizar los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos para incorporar el conocimiento indígena. en este país crecemos, me refiero escolarmente hablando, sin el conocimiento de los indígenas. Yo que soy de Nayarit, en su momento, cuando, antes de que me interesara este tema, me hubieron preguntado, oye, ¿cuáles son los indígenas de Nayarit? No sabía. Yo acabo de dar un curso en principios de año en Puebla y les pregunto a mis alumnos, oigan, ¿ustedes saben cuántos pueblos indígenas hay en Puebla? No, ninguno sabía. Entonces, ¿qué digo? O sea, los obstáculos, yo como profesor diría, por un lado, que todos los programas y planes de estudio, desde preescolar hasta la universidad, incorporen el conocimiento indígena. Dicho en genérico, ¿no? Su historia, su filosofía, su ciencia, sus religiones. ¿Dónde están? Bueno, eso está ahí en la conciencia, eso está ahí en la conciencia, eso es positivo, esto nadie ha hecho. No se ha hecho. Entonces, yo creo que, de entrada, no, o sea, para mí, porque soy académico, no son las armas. En todo caso, son las armas académicas, ¿no? Es decir, el agradecimiento, cambiar los planes y programas de estudio, yo sé que eso va a tomar tiempo, pero prefiero eso a que estemos peleándonos como perros y gatos, ¿sí? O sea, porque ahí nadie va a ganar. Creo. La otra pregunta sobre, yo sé que hablar hablar de tribunales especializados para indígenas, es así como que hablar del juzgado indígena que existía en la colonia, ¿no? O sea, no, no, lo mencioné, es decir, no, la idea de tribunales nuevos para indígenas tiene que tener el perfil del siglo XXI, ¿no? Es decir, el contexto de respetar sus derechos propios, que sean integrados por ellos mismos. Tenemos el precedente, y esto lo relaciono con tu pregunta, Puebla, del magistrado en asuntos indígenas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Desde 1997 es nombrado por los jueces indígenas del Estado, que lo avala el Tribunal Superior de Justicia y que es una persona que no es abogada, que no tiene por qué ser, simplemente conoce el idioma y conoce el derecho mayor. Ese es el perfil ideal. Otro caso reciente es en la sala, una sala en, aquí es como colegial, no es una magistratura de uno, sino magistratura de tres en Oaxaca. Y es un paso también, o sea, cuando yo decía antes de eso en Oaxaca que Quintana Roo había nombrado a un indígena en el Poder Judicial, me decían, oye, profe, pero tú estás en Oaxaca, o sea, aquí somos 15 pueblos indígenas, allá es uno, y, yo les decía, y, o sea, el problema está ahí, o sea, el reto está ahí, el reto es crear y solucionar el problema, o no, entonces, bueno, te digo, ya al menos hay esta sala de tres con este perfil, ¿no? Relacionándolo con la pregunta de Puebla, que en otros estados también se han creado al interior de los, en Michoacán, en San Luis, en Chiapas, donde recuerdo ahorita, juzgados indígenas con diferentes nombres, ¿no?, de primera instancia, juzgados de paz, etcétera, en donde ciertamente hay indígenas que resuelven, a veces, son indígenas o a veces no son indígenas, pero sí con esta atención cercana a las comunidades. No es el perfil ideal, es decir, ¿por qué? Porque los criterios son los del tribunal, esos son los requisitos que se le piden a cualquier juez, que debería tener cualquier juez, y a mí me parece que, o al menos es mi propuesta, que lo ideal es que sea una persona nombrada por la comunidad que conozca el idioma y conozca el derecho interno de la comunidad. En este sentido, les doy un caso, ¿no?, por ejemplo, que me consta en Michoacán, en un diplomado les puse esto y había en los alumnos un joven que había ingresado de la facultad de Derecho de la Michoacán y que lo acaban de nombrar en un juzgado de este tipo. Y él, pues un poco preocupado, bueno, cualquiera estaría preocupado, ¿no?, porque imagínense, recién egresado y decidiendo sobre mil cosas en la comunidad, cualquiera debería estar preocupado, pero en particular él, pues obviamente sabes o saben porque en las comunidades indígenas hay un, yo diría, una práctica jurídica o cultural sana, es decir, que no puedes nombrar a una persona para tomar decisiones, para resolver conflictos, si no es una persona de experiencia, punto, es decir, en general se entiende por experiencia o al menos en los casos que yo he estudiado, una persona que ya es casada, una persona que ha tenido varios puestos, una persona que ha demostrado que es honesta ante la comunidad, ¿saben? En cambio, un chavito que acaba de regresar, no es porque no sea honesto, no es porque no sea capaz, pero perdón, díganme un estado de experiencia como ser humano me refiero, ¿saben? Entonces, es, te digo, el perfil entonces relacionándolo con tu pregunta y los demás, pues están afrontando estos casos, ¿no? Quizá se nombran a personas que no tienen el perfil ideal para ese tipo, para tomar ese tipo de decisiones en las comunidades. Y la última pregunta en relación con, este, ah, sí, bueno, es lo que decías, ¿no? Es decir, yo no sabía esto que mencionas, que se faculta a un indígena sometido a un proceso penal a que si él decide que su instancia judicial decidido indígena se lleve con él se puede hacer. Ah, bueno, la verdad, no lo sabía, me parece bien, me parece bien, ojalá todos lo sepan, en principio porque, pues ya al menos se busca, espero yo, lo siento, que se pueda llevar en su proceso en su propio idioma de entrada, que yo creo que ya es ganancia, este, pero que te digo, tiene esa otra parte, ¿no? Es decir, que aunque, por ejemplo, el juez que me va a juzgar, sepa mi idioma, pero no sea la persona idónea en el sentido de lo que decía yo, pues no fue pronombrada por la comunidad, este, no tiene esta experiencia, yo diría, política en el sentido de cargos, de haber tenido cargos, de tener una cierta respetabilidad en la comunidad, pues bueno, ojalá decida bien, ¿no? pero, pero al principio, te digo, sí lo veo bien, pero repito, la viabilidad, como la que tú mencionabas, pues está en función de eso, ¿no? Es decir, a ver, por lo que yo ya mencioné desde el principio, y Carlos, en la presentación, lo destacó, es decir, el tema, no es nuevo, ciertamente, perspectiva histórica, sí lo es, pero yo sí creo que hemos avanzado, yo hablo como abogado, que tengamos en la Constitución, el artículo 2, perdón, pero es así, hace 15 años o 20 era así como que ilusorio, ¿no? O sea, imposible, entonces, que esté ahí con todo y sus defectos, repito, relacionado no solo con este tema, sino cualquiera, ¿no? Porque el Estado de Derecho, como ustedes saben, no es tan eficaz como tendría que ser, o debe ser en cualquier Estado de Derecho, pues sufrimos eso, ¿no? De que no se apliquen como deben ser, algunos sí, otros no, otros, a medias, pero no hay que dejar, no hay que dejar, yo creo que, y este es un, un, este, un voto de ánimo para que el seminario, como dice ahí, sea permanente, ¿no? Este, para discutir estos temas y podamos seguir tratando de avanzar con las ideas. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, Larisa, creo. Sí. Bueno, pues, buenas tardes a todos y a todas, soy Larisa Ortiz de Movimiento Nacional Indígena, y, es la promotora de las controversias constitucionales ante la Corte cuando la reforma del 2001. Entonces, quisiera hacer un comentario general respecto a la presentación. En primer lugar, pues, me parece que las propuestas que está manejando son muy interesantes, sin embargo, me parece que, pues, da para debatir muchísimo. sobre el tema de la consolidación de la consolidación del individuo como sujeto de derecho, por supuesto que es todo un reto para el Estado. Y, bueno, yo solamente pongo aquí en la mesa el tema para reflexionar permanentemente. ¿Qué tanto nos va a servir esta cédula de identidad indígena? ¿Quién la va a expedir? Y si eso no nos va a causar retrocesos como, pues, en los últimos 30 años donde el INI y después la CDI pues certificaban quién era indígena y quién no era indígena. Y nos sigue costando trabajo asumir, reconocer y ejercitar el derecho de la autodascripción. Yo ahorita hacía un símil y decía es como seguir insistiendo que para demostrar que alguien tiene una diversidad sexual porque estamos hablando de identidades, ¿no? O sea, hay que despedirle su cédula de diversidad sexual. O sea, alguien tiene dudas de que alguien sea mujer pues que te cargues tu cédula para que te muestres que eres mujer. O sea, es un tema de identidades y creo que en términos generales puede resolver efectivamente un tema no para los propios pueblos sino para el Estado que hoy por hoy no sabe identificar a una persona indígena, ¿no? Y bueno, en términos prácticos puede la cédula resolver esto. Incluso hay quienes proponen que desde el acta de nacimiento ahí ya se especifique que es puré, pecha o etcétera la identidad que asuma, ¿verdad? Pero digamos, a mí me da un tema para reflexionar. Ahora bien, respecto a la reforma, bueno, primero los acuerdos de San Andrés, luego la iniciativa de Pocopa y finalmente lo que quedó en la Constitución, yo digo que hay que tener mucho cuidado con, digamos, posiciones de decir que el EZ rechazó toda la reforma porque hubo oposición política efectivamente diciendo no estamos de acuerdo con lo que quedó finalmente de acuerdo en el artículo segundo pero no porque estuviera negando todo lo que está ahí porque gran parte de lo que está ahí es lo que salió de la iniciativa de la Pocopa sino esos puntos específicos que creo que le dieron al traste a una cuestión que no se nos debe de olvidar. El objetivo o había dos, tres objetivos generales desde los acuerdos de San Andrés era que hubiera una reforma constitucional que permitiera tres cosas. Una, un reconocimiento del sujeto colectivo de derecho que es los pueblos indígenas que justamente va en contra de generarlo o de reconocerlo más bien como un reconocimiento